Música Ya lo ves que no hay dos sin tres Que la vida va y viene y que no se detiene, que se yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol Ni existe el tiempo ni el dolor Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué Ya lo sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente amor Pero sabes que lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor Por creer en ti que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir ¿Para qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? Dime si tú te vas, dime cariño peeling Y te pasas de corazón partido Y te pasas de corazón partido Y te pasas de corazón partido Y por cierto Aquello que te sobra nunca fue compartir sin hogar, limón, sin amor Si no lo sabes tú, te lo digo yo Después de la tormenta siempre llega la calma Pero sé que después de ti, después de ti no hay nada ¿Y qué me curaste cuando estaba herido? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido ¿Y quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esa noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Qué llenará de primaveras este enero? Y bajará la luna para que juguemos Dime si tú te vas, dime cariño mío ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién me va a dar la luna para que juguemos Y me significabas de mi cariño mío, que me va a llorar un corazón partido Y me va a arreglar sus emociones, que me va a pedir que nunca me abandone Y me va a pedir que me va a parar, que me va a entregar un corazón partido Y que nada de ti no me va a sostener, que me va a parar la luna para que te gozo Y me significabas de mi cariño mío, que me va a llorar un corazón partido Y me va a arreglar sus emociones, que me va a pedir que nunca me abandone Y me va a parar la luna para que se ha perdido, que me va a curar un corazón partido